¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Se suceden los diferentes actos de campaña de las distintas formaciones políticas y se innova. Les contaremos lo que ha realizado hoy. Por ejemplo, el candidato de Ciudadanos, Toni Canto, ha pasado un detector de mentiras. Curioso. Por otra parte, pendientes de lo que ocurría hoy en el Scorch, de nuevo ha llegado el debate sobre educación pública y concertada, en este caso centrado en la universalización de las becas. Se lo contamos todo ello. Empezamos. Esto es Seta al día. Les Corts valencianes rebuchen que els alumnes que estudien en universitats privades puguen tenir accés a beques públiques. Així mateix, els centres educatius que vulguen introduir canvis com la jornada contínua, realitzaran la consulta a les famílies el 15 de setembre. El Consell denuncia factures irregulars per 25 milions en l'Hospital Provincial de Castelló. Sanitat portarà anticorrupció les irregularitats en superar part de la facturació, els imports fixats en els expedients de contractació. Els 1.362 milions dels fons de liquiditat autonòmic encara no han arribat a la comunitat tal com afirma el president de la Generalitat. Puig assegura que les factures estan penjades en la plataforma i recalca la necessitat del seu ingrés per als valencians. Bioparc València presenta la quarta edició de la carrera en Manada per a sensibilitzar sobre la necessitat de protegir i conservar la naturalesa. El circuit benèfic ajudarà a la supervivència del ximpanzé i a cuidar les zones més afectades d'Àfrica. Les diferents formacions polítiques valencianes segueixen actives en l'actual campanya electoral. Són moltes les declaracions que escoltem diàriament i molts els mítings en els quals demanen el vot als ciutadans. Fem un repàs dels duts a terme en la jornada d'avui. Continuen els actes, iniciatives i declaracions en la campanya electoral del 26J. La número 2 del Partit Popular al Congrés per València, Belén Olló, ha destacat avui que el PP segueix apostant per les polítiques sotils en front d'una esquerra que utilitza les persones com un mer eslògan. En aquest sentit, ha destacat que el compromís del PP té com a objectiu millorar la situació de les famílies. Per la seva banda, Toni Cantó fins i tot s'ha sotmès a un detector de mentides i és que, des de Ciutadans, la lluita contra la corrupció és un dels eixos centrals del seu programa. La formació és conscient que la Sacra és una de les principals preocupacions dels valencians i Urgís una bateria de mesures per a combatre-la. Ahí s'hi anuncia a la roda de premsa que hi haurà de mà sobre les propostes de Ciutadans en matèria de transparència. A la valenciana ha estat huy en el tradicional sopar a la fresca que realitza Compromís a Paterna. En l'acte ha intervingut Mònica Oltra, portaveu de Compromís, o Antonio Montiel, secretari general de Podemos. Amb una assistència de públic sense precedència a Paterna, ha transcorregut en un ambient festiu i optimista. Finalment, des del PSPB, huys han mantingut menys actius, encara que Chimo Puig ha visitat Vilareal per a oferir el seu suport al partit socialista de la localitat. Han envià a les Corts Valencianes perquè huy han rebutjat una iniciativa del Partit Popular en la qual és demanada garantir l'accés a les beques de la Generalitat amb independència de la Universitat. La proposta ha sigut rebutjada pel PSOE Compromís i Podemos perquè no comparteixen la idea de finançar amb diners públics a les universitats privades. La popular Maria José Català ha advertit que no permetre l'accés a les beques de la Generalitat a estes alumnes genera indefensió i pot ser contrari a la normativa bàsica de l'Estat. Avui també hem conegut que els col·legis preguntaran als pares sobre la jornada contínua el 15 de setembre. L'ordre estableix que les modificacions de la jornada tindran un caràcter extraordinari i hauran d'anar acompanyades d'activitats extraescolars gratuïtes per a garantir l'obertura de les instal·lacions fins a les 5 de la vesprada. També els serveis complementaris de menjador i transport han de quedar garantits. La consulta es realizarà en tots els centres i les modificacions en la jornada escolar es podran aplicar en el mes d'octubre. Dades preocupants a la comunitat valenciana parlem ara del deute de la comunitat va ascendir a prop de 42.000 milions d'euros en el primer trimestre del any. Esta quantitat en situa com la segona autonomia més endeutada. Són dades que adonata con Eiserwey, el Ban de España. La deuda del conjunto de las administraciones públicas alcanzó 1,095 billones de euros en el primer trimestre del año. Es un 100,5% del PIB. Creció en 23.000 millones de euros con respecto al cierre de 2015 y en 43.000 frente a un año antes, según el Banco de España. Entre enero y marzo la Administración central fue responsable del 74,4% de la deuda del PIB, 810.000 millones. Las comunidades autónomas del 24,3% hasta los 264.000 millones. Las corporaciones locales llegaron a una deuda del 3,2% del PIB, 35.000 millones. La Seguridad Social en cambio obtuvo un saldo positivo del 1,3% del PIB, 14.000 millones. Desde que existen registros hace 21 años es la segunda vez que la deuda pública sobrepasa el 100% del PIB. La otra vez fue hace un año. El Gobierno mantiene que la deuda pública cerrará el año en el 99,1% del PIB y asegura que el repunte de ahora se debe al volumen de deuda en circulación de comienzos de año. La Consellería de Sanidad porta a la Fiscalía Anticorrupción presuntes irregularidades detectadas en la facturación del Hospital Provincial de Castelló per un import total de 25 millones de euros. Las irregularidades corresponden al periodo de compresa entre los años 2003 y 2015 durante la gestión del Partido Popular en el Gobierno de Valencia. La Generalitat Valenciana ha presentat huida, avant la Fiscalía Anticorrupción, les factures presuntamente irregulars del Hospital Provincial de Castelló. La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha informat que les empreses son una investigada en la trama Gurtel-Piaf y la altra, Telexo, d'un familiar directe. Son facturas de servicio de mantenimiento y reparación. Algunas de ellas, como os decía, sin expediente de contratación que las ampare, otras superan lo contratado y otras son facturas de obra nueva a cargo de contratos de mantenimiento y además, por último, tenemos la sospecha de facturas que se han podido emitir con trabajos que no tenemos la certeza de que se hayan realizado según lo... y que no tienen ningún informe justificativo. Además, en torno de 25 millones de euros de factures irregulars. La consellera ha criticado la enorme robatoria a los intereses generales que suposen estas presumptas irregularidades. Estamos obligados a llevarlo a Fiscalía y, sobre todo, que queremos desterrar que la sanidad pública valenciana no es el negocio de nadie. Aquí no es para que nadie venga a llevarse dinero, sino para atender bien como se merecen la salud de los valencianos y las valencianas. Montón también ha recordat que el patronat del consorci de l'hospital va a estar presidit pels consellers de Sanitat del PP, Vicente Rambla, Rafael Blasco i Manuel Jombart. Des del PP, la portadora adjunta en les Corts, María José Catalá, ha qualificat de cortina de fum la denúncia del consell amb la cual intenta tapar la seua pròpia incompetencia. Se veu tres de la vesprada a beure aigua i reduir l'activitat física. Davant símptomes de colt de calor cal cridar al 112 i colocar el malalt en una zona d'ombra mentre espera a la tensió sanitària. Parlemara d'un estudi scientific que ha traçat les routes de propagació que va a experimentar el virus de la Sida a tot el món després que éste arribara als Estats Units a principis del 70. Aseñala al turisme i al comerç com a factors clau. Un equipo europeo de científicos ha conseguido trazar las rutas de propagació que experimentó el virus del VIH en todo el mundo después de que éste llegara a los Estados Unidos a principios de los años 70. El trabajo, que ha contado con la participación del Instituto de Investigación del Sida, Irsicaiza, señala que la expansión del subtipo B del VIH1, la cepa más abundante en Europa, Australia y América, es un fiel reflejo de los acontecimientos geopolíticos de la segunda mitad del siglo XX. Y lo que hemos visto es que, bueno, hemos analizado más de 9.000 secuencias de virus, de DNA de virus y hemos visto que este virus desde Estados Unidos se transmitió al resto del mundo. Llegó a Europa y en Europa se mantuvo relativamente estabilizado en Europa occidental y no pasó hasta Europa del Este hasta que realmente cayó el muro de Berlín. Desde que el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1, VIH1, fue descubierto a principios de los 80, en Occidente ha predominado el subtipo B de este virus, que llegó a Estados Unidos desde África a través de Haití. Sin embargo, el patrón de la propagación posterior sigue siendo poco conocido. De los resultados del estudio se desprende que factores como el comercio internacional, el turismo o los movimientos migratorios tienen un papel relevante en su dispersión. Regiones o países que tienen un pasado colonial, por ejemplo Bélgica y Francia, que tuvieron intercambio con países africanos. Y después zonas con mucho turismo, como podría ser España. Para la realización de este trabajo, los investigadores han analizado casi 9.000 genomas de cepas del VIH1 del subtipo B, provenientes de 78 países, con el objetivo de mapear su expansión en el mundo durante los últimos 50 años. Un mapa que, según los científicos, demuestra que las epidemias no entienden de fronteras. Dependents també de la reunió que ha mantingut avui el president de la Generalitat, Ximo Puig, es reunís amb el Consell Assessor d'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal i ha traslladat la necessitat d'un canvi en el model de finançament. El president ha destacat que ha de fer-se realitat ja aquell canvi de model i que cal adoptar posicions clares abans de final d'any. Ha incidit que no es pot renunciar al fet que des del primer moment es tinga en compte el deute històric en el procés de negociació del finançament autonòmic. I també Ximo Puig ha confirmat que els 1.362 milions del FLA Extraordinari encara no han arribat a les arques autonòmiques. Puig s'ha espretat així després que, dixos passat, el Ministeri d'Hicenda comunicarà oficialment al Consell que la Comissió d'Assuntes Econòmiques havia aprovat esta quantitat per a la comunitat valenciana. El cap de l'executiu ha recalcat que necessitem urgentement el FLA que encara no ha arribat. Vamos con otros temas de antiactualidad. Recibimos ahora en Seta al Día a Chema Escrivá, es coordinador de una empresa valenciana llamada Factu. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Seta al Día. Hablamos de una empresa de reciente creación en la ciudad de Valenciana. Sí, bueno, realmente tenemos un año y medio desde que iniciamos el proyecto visiblemente, aunque invisiblemente pues llevamos aproximadamente otros dos años preparando la salida. Muy bien. ¿Qué es Factu para entenderlo? Hombre, Factu en principio diríamos que es una startup. Vale. Es una empresa de nueva creación en la cual lo que se pretende es que nuestros asociados puedan trabajar sin ser autónomos, sin tener los gastos de un autónomo. Que le podamos reducir a los autónomos los gastos casi en un 70 o 80% de lo que tendrían normalmente. Es decir, un producto directamente dirigido al autónomo, por tanto. Sí, sí, al autónomo, a los freelance, a todas aquellas profesiones que trabajen solamente unos pocos días al mes, como los músicos, los ingenieros, los cualquier guitarristas, grupos musicales, que trabajen para ayuntamientos, para diputaciones, para consellerías, para entes públicos y que tengan que prepararse esos papeles que son tan caros, pues que a nosotros es muy sencillito y muy económico. Es decir, facilitáis la vida a este colectivo importante del que ahora hablaremos, que no es bien tratado de momento por las instituciones, por las políticas en definitiva. ¿Cuál es el perfil hasta ahora, Chema, de los clientes que solicitan esta ayuda en gestiones? Nos lo acabas de hacer una pincelada, pero van buscando esto, darse de alta por unos días, por algo puntual. Sí, nuestros clientes en sí son las instituciones, quiero decir, son ayuntamientos, diputaciones, ya te lo digo, es decir, grupos musicales, eventos. Nuestros asociados, que es la gente que se asocia a nosotros, a nuestro colectivo. Ellos sí lo que están buscando es, son gente que tiene un trabajo no seguido, no habitual, sino tiene un trabajo que poco a poco, pues tienen 20 días al mes. Muchas veces digo yo una frase que es que con nosotros van a pagar las coaculas que se vayan a tomar, si consumen tres coaculas van a pagar tres, no van a pagar 30, no van a cotizar por 30 días a la Seguridad Social, sino que yo tengo trabajo por tres, ¿por qué tengo que cotizar 30 días? Y eso muchos políticos se lo tendrían que mirar. Es cierto, bueno, pues ahora que estamos en campaña electoral supongo que saldrá en muchos debates, esta situación de las autónomos de la que hablamos enseguida. ¿Cómo funciona exactamente Factu? ¿Cómo me dirijo a la empresa y qué pasa a partir de ahora? ¿Cuáles son los trámites? Pues mira, es muy sencillo. Una vez has tomado la decisión de pertenecer a Factu, que recomendamos que lea nuestra página web, simplemente seguir unos pasos que hay allí, pues te das de alta tu DNI, tu alta en la Seguridad Social, tu carnet de la Seguridad Social y firmas un acuerdo, como que estás de acuerdo en que nosotros te llevemos todas las gestiones. Para ello después pagas una cuenta de 30 euros que después, si te quieres ir, te la vamos a devolver y nada, y a partir de ahí validamos tu cuenta, porque tenemos que saber a quién estamos pagando, cómo le estamos pagando, tenemos que seguir la ley de protección de datos, la ley de prevención de riesgos laborales, de riesgos laborales, la ley de blanque... Las tarifas me imagino que variarían también un poco de lo que vamos a facturar, lógicamente. Claro, depende de lo que consumas, pero en cualquier caso son muy económicas, es decir, las tarifas, hasta incluso hay tarifas de un euro, que me pides un certificado vale un euro, es decir, son muy económicas y son muy ágiles, tú simplemente tienes que escribir a cooperativa arroba factu.es y pedir en estos momentos, tal como está el sistema, y pedir y pides lo que quieres hacer. Quiero trabajar del día 18 dos horas hasta el día... por la tarde, o quiero trabajar del día 18 hasta el día 20, dame de alta y dame de baja, y nosotros los damos de alta y de baja, de una manera rápida y cómoda. Importante, si le parece, Chema, anemos a la empresa, a Factu, porque seguimos ampliando más información sobre Factu, y ahora lo conectamos directamente con la Seu, a Valencia, y está Marisa Domínguez, que ya es responsable de atención al cliente de la empresa. Marisa, buenas tardes. Buenas, bienvenidos todos a Factu. Bueno, para que nos conozcáis un poquito mejor, nosotros somos una cooperativa de trabajo asociado, lo que hacemos es facturar por nuestros asociados sin necesidad de que sean autónomos, dando todas las coberturas necesarias para ello. Estarían dados de alta en el régimen general por sus trabajos puntuales. También estarían cubiertos por seguro de responsabilidad civil y por mutua. Tendrían todas las coberturas para poder realizar su propio trabajo. Como yo, por ejemplo, yo también empecé aquí siendo una asociada y al final me quedé con ellos. Lo que yo buscaba al venirme a Factu es poder facturar sin dejarme todo el dinero que supone ser un autónomo. Todos los papeleos, presentaciones de IVA, de IRPF, con Factu todo esto te lo ahorras, dado que tienes una situación asimilada a un trabajador por cuenta ajena. Así que os animo a todos los que nos estáis viendo a venir a Factu, a conocernos, a contactar con nosotros vía e-mail, vía teléfono o en nuestra sede en Calle Moratín número 11. Así que aquí os esperamos. Gracias Marisa Domínguez, esa conexión que hemos realizado con la empresa que nos daba también una pincelada importante. ¿Eso está evitando un poco también el fraude de esa economía sumergida? Claro. ¿Eso es el objetivo también de Factu? Sí, sí, claro. Nosotros lo que ponemos es que todos los trabajadores tengan completamente todos los papeles que necesitan para trabajar mañana, ahora mismo, los tengan todos preparados. Es decir, riesgos laborales, todos los certificados de riesgos laborales, las mutuas, los seguros de responsabilidad civil, el alta y la baja, que sea cierto que esto lo llevan encima. Entonces es una garantía de que ellos cuando van a trabajar a un sitio lo tienen todo perfectamente hecho. Qué complicado es esto de ser autónomo. Chema, mucho trámite, que en este caso hay una empresa llamada Factu, que lo resuelve, pero ¿para qué tanto? Pregunto. Bueno, son las leyes, las leyes están ahí, las leyes las seguimos todos los españoles o todos los europeos. Pero complica la vida mucho el autónomo. Sí, ellos solamente lo que se tienen que dedicar es a buscarse su trabajo. Claro. Que nosotros tenemos ahora plataformas que le damos visibilidad también al trabajador, las nuevas plataformas que estamos sacando, en las cuales ellos van a publicar sus trabajos, van a hacerse visibles y que ellos se dedican, oye, yo soy músico, quiero tocar la música, tengo una banda, voy a tocar con mi banda, ya os encargaréis de cobrar, ya os encargaréis de que nos paguen, ya nos encargaréis de liquidarnos todas las cosas. Queremos estar al día, porque la gente quiere pagar la Seguridad Social, la gente quiere pagar sus impuestos, lo que no quiere pagar es toda esa paraferencia que estás cubriendo, todos esos trámites que son súper excesivos. Pues para ello está un equipo de profesionales que se dedican a ellos y lo hacen de una manera muy rápida. Chema, habla a diario por su trabajo con los autónomos, ¿qué es lo que más reclaman? ¿Qué es lo que necesitan cambiarlo? Bueno, yo creo que al poner el oído dentro de los autónomos, los autónomos lo que reclaman es tener flexibilidad en todo, flexibilidad a la hora de trabajar, flexibilidad a la hora de bajar los impuestos, flexibilidad, es decir, alguien que les haga esas cosas, que para ellos es un mareo y además muchos de ellos ignoran qué es lo que tienen que hacer, y sin embargo en factú o en empresas tipo factú, es decir, te pueden desarrollar y te pueden solucionar, no te preocupes, tú vete a trabajar que te lo voy a hacer, pero además con la garantía de que te va a costar un euro, te va a costar muy poquito, te va a costar muy poco dinero el hacerlo. Mira, por ejemplo, ahora hemos sacado un producto que son los riesgos laborales, ¿vale? La prevención de riesgos laborales. A lo mejor en un sitio que tú vas por la calle y se ignoran, a un autónomo le van a cobrar 350 euros. Por favor, con factú, con 10 euros puede iniciarse ya. Lo tiene solucionado. Y con 2 euros al mes. Está bien. Sí, sí, sí. Estamos sacando productos de este estilo y que sepan que tienen todo hecho y todo bajo el seguimiento de profesionales que lo hemos probado, lo hemos testado y eso funciona. Hablamos del colectivo de autónomos. El cliente de factú, o saben, ser autónomo a España es muy mezcar que en otros países de Europa. Precisamente es la opinión. ¿Quién volgú preguntar, güey, al carrer? ¿Qué piensan los valencianos de este elevado costo? A eso es el que nos han respost. Porque no puede ser que así no se pueda levantar un país pagando esa cuota. Los costos de ser autónomos son muy caros. Entonces, es igual si facturas mil o un millón de euros tienes que pagar siempre lo mismo. Es un abuso porque con esas cuotas es imposible que nadie pueda empezar ningún proyecto porque ya simplemente desde un principio generas gastos. No creo que deberíamos hacer como otros países de Europa. Adaptar un poco a la proporción que el autónomo facture o modificar ese tema porque creo que es un abuso. Conforme está la situación económica del país, que debería ser proporcional a la producción de cada persona en el mes, y también había que considerar que no te obligaran a declarar el IVA hasta que realmente no cobrares la factura. Me parece un abuso y es una manera horrible de que la gente no pueda emprender, no pueda sacar adelante su empresa, no pueda cumplir sus sueños y, bueno, pues estemos estancados como estamos. Bueno, muchas contestaciones interesantes. Vamos a valorarlas con Chema Escribá. Por ejemplo, lo del IVA, no tener que pagarlo hasta que lo cobra el autónomo. Esto es una medida que se viene reclamando desde hace tiempo. Sí, se viene reclamando, pero el autónomo también desconoce que tiene que hacer una serie de trámites para que él pueda pagar el IVA de esa forma. Tendría que hacer una serie de trámites, declararlo ante Hacienda. Hacienda le reconocería el IVA de vengado, seguir un criterio de caja, con lo cual te lleva a una serie de complicaciones, que aunque es fácil el procedimiento, las complicaciones para llegar ahí y el mantenerte en ese sistema es complicado. Factu te lo resuelve porque te lo... Sí, sí. Nosotros lo que hemos hecho ha sido utilizar todas las leyes, todos los sistemas que utilizan las grandes empresas, ponerlas a disposición de los trabajadores, de los autónomos, de los freelance, del estudiante que empieza ahora. Por ejemplo. Si tiene las mismas armas, que tendría el Banco Santander o las mismas armas que tendría el BBVA. Nos decía también una ciudadana en esa encuesta que hemos realizado que acaban con la ilusión, con el emprendedurismo, que está tan de moda toda esta situación que complica a los autónomos. ¿Está de acuerdo, Chema? Sí, vamos a ver. Yo escucho a la gente que está, son asociados nuestros, de cómo entraron a cómo están ahora. Es decir, el cambio es súper radical. El cambio es que simplemente yo quiero hacer algo y quiero pagar algo, tengo que decir, oye, de tal día a tal día voy a trabajar, lo marco y detrás de toda esta gente sabe que cuando cobras esa factura tienes que pagar sus impuestos, te lo van a pagar. Que saben que de esas dos horas la gente te va a declarar y de esas dos horas te las va a cotizar en la Seguridad Social. Factura evita mucho fraude fiscal, evita mucho fraude en la Seguridad Social. Es una solución que ellos debían de proponer. Por supuesto. Pero no es así y se tienen que crear este tipo de empresas que, por cierto, con una aceptación importante desde que llegó a la ciudad de Valencia, seis meses, me decía el balance tremendamente positivo. Sí, bueno, en seis meses nosotros en Valencia estamos muy contentos porque, aparte de ser nuestra ciudad, hemos visto el crecimiento, hemos pasado de tener, ahora somos 26 trabajadores en Factu, con abogados, economistas, ingenieros, etcétera, etcétera. Y después el volumen de asociados en Valencia ya hemos, somos equiparables a Madrid. Ahora en Madrid tendremos 2.000 y pico asociados, en Valencia habrán 2.000 y pico, 2.300 o 2.400 asociados también. Y en Barcelona también por el estilo. Es decir, hemos puesto Valencia al nivel de las tres capitales más grandes. ¿Cuál es la hoja de ruta ahora, de facto? Bueno, la hoja de ruta es importante, es dar un salto, es que el, hasta incluso hacerles un portal, hacérselo más fácil, hacérselo que puedan ir a trabajar ya de forma inmediata. Quiero decir, oye, me sale un trabajo para venir aquí a trabajar con vosotros, aquí en Canal 7. Entonces, que yo pueda decir, oye, pues estoy legal, oye, pues píntame esto, arreglame esto, acuerdo contigo el precio, simplemente esto, oye, pues sí, lo marco dentro de una app y automáticamente se va a procesar todo. Bueno, pues facilitar la vida a los autónomos, ese lema, es el objetivo de esta empresa valenciana, recientemente creada y que, bueno, pues pinta bien, con una hoja de ruta muy marcada y creando puestos de trabajo, que esto también hay que valorarlo en un momento complicado. También ahora mismo vamos a sacar una plataforma que se llama Técnico, por Factu, trabajada por Factu, con la responsabilidad de Factu, lo mismo, para técnicos, arquitectos e ingenieros que tienen poco trabajo y que en estos momentos se tienen que ir adaptando a las nuevas circunstancias que vienen, a las nuevas obras civiles que ya no son de 300.000 euros y no son de 20.000, para aquellas empresas que necesitan un técnico para que les valide todos estos documentos y no tengan que pagar esos 3.000 o 4.000 euros a un técnico, sino que, oye, ¿cuánto gastas, cuánto consumes de técnico? Esto también es posible ahora. Sí, sí, dentro de 15 días lo tendréis en el mercado y se llama técnico.com y damos muchas soluciones a todas estas empresas de obra y que necesitan de esos técnicos y que tengan también todos los papeles. Muy bien, pues gracias, Chema. Escriba, coordinador de Factu, por haber estado con nosotros hoy en Set al Día y seguiremos pulsando en breve esta empresa valenciana. Buenas noches, buena nit. Vale, buena nit y gracias a vosotros. Seguimos muy pendientes en de la actualidad, concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de proteger y conservar la naturaleza. Es el objetivo de la cuarta edición de la carrera en Manada de Bioparc Valencia, un circuit benéfic que ayudará a la supervivencia del chimpancé y también a cuidar las zonas más afectadas de África. Bioparc Valencia ha presentado hoy la cuarta edición de la carrera en Manada Solidaria. El próximo 26 de juny, los runners inscrits podrán correr dos trams, un de 5 kilómetros por naturaleza urbana y salvatge, y un otro de dos, pensando en las capacidades de los más chiquitos. L'objectivo no es otro que a través de l'esport, concienciar y sensibilizar sobre la necesidad de proteger y conservar la naturaleza. Y lo que queremos es potenciar eso, la actividad deportiva en un bien natural, como es el calce natural de Río Túria y Bioparc, de una actividad que se puede compartir en familia o en grupo, es una participación de manera amistosa, y sobre todo me gustaría hacer hincapié sobre el carácter solidario de la carrera. Y es que a través de la Fundación Bioparc, los beneficios obtenidos anirán destinados a un bonito proyecto. Este proyecto consiste principalmente en el desarrollo, la reforestación de un corredor natural para el asentamiento de dos reductos que quedan de chimpancés. Entonces, aparte de esta reforestación, lo que intenta el proyecto también es, desde el punto de vista solidario, concienciar a las comunidades locales sobre cultivos medioambientalmente sostenibles. El circuit Comtime Wine, amb la colaboración de la Obra Social La Caixa y la participación de Coca-Cola y el Corte Inglés. La carrera en Manada, desde su primera edición, hemos hecho las inscripciones en el Corte Inglés y seguimos haciendo las y la verdad es que es un placer trabajar con un socio de la categoría de bioparc. La carrera té un contingent per a 3.000 participants, així que cal inscriure's el més pronto posible. Es pot fer de forma online o presencialment en els centres del Corte Inglés fins al pròxim 22 de juny. Anem a la Marina Real. Parlem de l'emblemàtic edifici Veles i Vents de València a reobrir les seues portes. I ho fa amb una proposta gastronòmica, cultural i formativa basada en la innovació i la creativitat que pretén revitalitzar la Marina Real. Ahir sí, es busca generar ocupació i dinamisme en l'entorn i convertir-se en un focus d'atracció per al turisme culinari. De la mà de Geneken i del grup La Sucursal, aquest edifici pretén recuperar la seva esplendor després de les crítiques pels seus acabats, els elevats costos de manteniment i també retocs. El projecte pretén invertir 5.000.000 i mig de euros durant la concessió. Chornada importante per als nostres majors. L'Ajuntament de València comemora per primera vegada el Día Mundial de la Presa de Conciència i del Abús i Maltractament a les persones majors. La regidoria de persones majors treballarà conjuntament per a informar i donar a conèixer entre este col·lectiu els possibles casos de maltractament amb la de protecció ciutadana, sucesos que moltes vegades no iixen a l'Ajunt perquè no hi ha conciència d'estos. Ahí s'hi va anunciar a tu i la regidora Sandra Gómez en la presentació de la campanya Bon Tracte a les persones majors. Estos actos són un ataque completamente inaceptable per a la dignitat humana i per a els drets humans. I el que és peor, a menudo, estes heits no són denunciats per la dependència emocional, econòmica i social de la persona major a su entorn i a sus cuidadors. És per això que la denuncia deve deixar de ser un pas indiscutible per la actuació policial.